Pues buenas tardes a todos, soy Traxonset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, especulativo, como lo queramos llamar, un vídeo hablando sobre cómo podría ser el DLC de Bizancio, de Crusader Kings 3. Este es un vídeo que en su momento tenía planeado hacer como una charla con Blackthorn y con Will, pero iba mal la luz en casa o no sé qué pasó y se acabó yendo, así que tenemos sorprendente todavía, lo intentaré traer más adelante de vuelta esa charla con ellos, también quizá cuando se retomen los diarios de desarrollo, sería interesante. Aún no sabemos qué tipo de contenido debería ser el elegido para este DLC de Bizancio, este DLC en el que miramos mejoras para Bizancio, en el sentido de que no creo que sea lo mismo un flavor pack, o sea, como algo más puramente cosmético, en el sentido de que introduzcan modelos de unidades, que metan ropas, etcétera, o que sea una expansión. Pero bueno, hace unos meses, un poquito antes de que saliera el juego, los desarrolladores, o uno de los desarrolladores, dio su opinión en los foros sobre qué pensaba de cómo debería ser el DLC de Bizancio y vamos a leerlo y a ver qué podemos extraer de todo esto. Me he tomado la libertad de traducir el mensaje que puso el desarrollador en su momento, quizá no es del todo, no le hace justicia del todo al comentario mi traducción, es como más libre, pero bueno, teniendo en su cuenta, espero que sea más o menos de utilidad. Básicamente lo que he traducido es lo siguiente, ¿no? Lo que opinan los desarrolladores de un posible DLC de Bizancio. Bizancio es único, es un país único y requiere de un montón de dedicación para clavar lo que sería la idea de ese país, hacer bien Bizancio, representar bien ese Bizancio medieval, ese Imperio Bizantino o Imperio Romano, que están los historiadores ahí llevándose las manos a la cabeza diciendo el Imperio Bizantino es el Imperio Romano. Efectivamente es así. Lo que hicimos en CK2 no fue óptimo y no queremos repetir lo que hicimos ahí. Simplemente darle una variante a la sucesión electiva, que fue lo que hicieron, ¿vale? Tenían un... en CK2 tenían básicamente un sistema de sucesión un poquito distinto a la electiva. Ir enombrando el gobierno a Imperial, que era simplemente un cambio nominal, ni siquiera introducía ningún tipo de nueva mecánica, simplemente era un cambio, como digo, nominal, algo puramente cosmético. Esto no le hacía justicia, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se hizo con Bizancio CK2 para obtenerlo reciente. Este es el DLC, el primer DLC que salió para Crusader Kings 2, valía 5 euros, era muy barato. Si no recuerdo mal, este fue el primer DLC, aunque no tengo claro si fue este o... o el de... o el del Islam. Ahora no caigo. Pero bueno, fue de los primeros DLCs, súper barato, vale como 5 euros, si veis a la tienda. Ahí está, 5 euros. Y era un mini DLC. Pero este fue el DLC de Bizancio, que es el legado de Roma, como veis. Se centraba en el Imperio Bizantino. Y las características eran las siguientes del DLC. Nuevos modelos para los cancilleres. Nuevas decisiones y eventos diseñadas para Bizancio. Como a la posibilidad, por ejemplo, de cegar a nuestros prisioneros o castrarlos, que era como algo muy bizantino. La posibilidad de restaurar el Imperio Romano o de solucionar el gran cisma vía decisiones. Y finalmente introdujeron de forma general los séquitos para el Imperio Bizantino. Esto es lo que se hizo como DLC de Bizancio en el Crusader Kings 2. La forma de darle ese toque especial a Bizancio. Entonces, continuamos ahora con el post. Queremos que existan mecánicas reales para representar lo intrincado de la política bizantina. Todo lo que puedo decir ahora mismo es que cuando sea en el futuro que lidiemos con Bizancio, que trabajen con Bizancio, nos aseguraremos de hacerlo bien. Es decir, que el DLC que podemos esperar para Bizancio, desde luego, sería bastante distinto a lo que tuvimos en Legacy of Rome. En el sentido de que, quizá los modelos los damos por sentado, ya que los modelos van a ser distintos. Las decisiones y eventos que señalan aquí, por ejemplo, restaurar el cisma ya se puede hacer en el juego, podemos restaurar el Imperio Romano. Ya se puede hacer esto en Crusader Kings 3. Y también podremos cegar y castrar a los prisioneros. Esto, si no me equivoco, también nos da a veces la opción de hacerlo en Crusader Kings 3. Así que, básicamente, salvo los modelos de consejeros ortodoxos, yo creo que ya se da por sentado que todo esto está ya disponible en el juego. Entonces, el trabajo que se podría hacer en Crusader Kings 3 es, desde luego, muy muy distinto a lo que... ¿Por qué no se está viendo esto? A lo que vimos en Crusader Kings 2. Cosas que se podrían hacer en Crusader Kings 3. Pues, por ejemplo, obviamente, el tema de los ropajes. Sería como un aspecto clave en el que nos podríamos centrar. Quizá retocar de alguna manera la religión ortodoxa. No creo que... Salvo que hubiera una expansión grande y no creo que en ningún momento vaya a ser el objetivo de un dirección de Bizancio, retocar la fe ortodoxa de alguna manera. Pero, bueno, puede pasar. Y luego, a nivel de cultura, quizá darle un poco más de variedad. Tienen los catafractos ahora mismo. Y esto es como lo que hace especial, quizá, a Bizancio ahora mismo. Pero no hay como mucho más, ¿no? Por supuesto, podemos esperar... A ver, vamos a ponernos por aquí. Podemos esperar... Nuevos modelos de consejeros, quizá. Ah, claro, es que aquí no se ven, ¿no? No, claro. En Crusader Kings 3 no se ven los consejeros, tío. ¿Verdad? No, no se ven, tío. Claro, los consejeros no se ven. Quizá algún tipo de edificios distintos. Aunque esto, como lo estoy viendo en Crusader Kings 3, los edificios... El tema de que se vea visualmente el mapa distinto lo están haciendo vía los parches. En el último parche introdujeron un montón de distinciones visuales para los asentamientos tribales. Seos bienvenido también. ¿Cómo digo los consejeros? Pues quizá no se podría hacer. Obviamente, darle ropajes distintos. Y quizá introducir algún tipo de genética, pues estaría bien. Eventos también lo asumiría. Y luego el tema es toda la cuestión de... De si tuviera mecánicas especiales. Y luego, por otro lado, también. Tema de reformas de gobierno y tal. Desde luego, un DLC de Bizancio, ya sea mayor o pequeño, me parece una oportunidad perfecta para empezar a tocar un poquito el tema de los gobiernos. No solo darles variedad en cuanto a las leyes de sucesión. Quizá introducir más. O hacer algún especial para ellos. Sino lo que es el sistema de gobierno en general, ¿no? Todo el tema del vasallaje. Esto es algo que los bizantinos tenían de forma muy única. La posibilidad de establecer Césares, de establecer Virreinatos. De hecho, estaba echando un vistazo antes, un poquito por encima, a algunos mods. A ver si os puedo enseñar alguno. Tenemos aquí, por ejemplo, el mod del Imperio Bizantino. Un mod que hay por Steam. No he mirado muchos, pero por ejemplo, nos hablan del autocracia imperial, ¿no? De que el Imperio Romano tiene un sistema burocrático que estaba centrado en que toda la tierra, de algún modo, al final pertenece al Imperio, ¿no? Y algo especial que tendrían que tener los bizantinos, por ejemplo, es que tú, como gobernante feudal, tendrías que dominar no solo los castillos, no solo las fortalezas, como sucede en Crusader Kings 3 y 2, sino también poder controlar las ciudades, ¿vale? Bueno, parece que este tronificado se puede hacer, ¿no? Nuevo sistema de exarcados, de temas, pronoya, que tendría que ver con una especie de militocracia. Hombres de armas especiales, eso sería algo bienvenido también. Un Senado, introducen una especie de corte. Bueno, quizá el tema del Senado en Crusader Kings 3 sería algo como más holístico, necesidad de ser como objetivo de una expansión. Porque, claro, al final, en mi opinión, si consiguieran, mediante un flavor pack, no una expansión grande, sino mediante un pack de sabor, hacer bizantio especial con contenido, con música, modelos, ese tipo de cosas, pero también con mecánicas, tendríamos probablemente uno de los mejores packs cosméticos de los juegos de Paradox. Pero yo sería un poquito más pragmático y, sinceramente, esperaría que tocase en Bizantio una expansión. Porque, de algún modo, siento que si empiezan a introducir cambios mecánicos, como la posibilidad de nuevos tipos de gobierno, hacerlo más complejo, etcétera, que, desde luego, es algo que no descartaría en ningún momento que Crusader Kings 3 se vaya volviendo más complejo con el tiempo. Ahora mismo creo que es de los juegos más accesibles de Paradox y creo que todo el mundo tiene la capacidad de aprender a jugar bien al juego. Pero creo que se irá volviendo más complejo con el tiempo, ¿no? Y este sería uno de los motivos por los que creo que Bizantio sería más objetivo, quizá, de un DLC grande. Quizá en el que no solo se enfocasen en Bizantio, recordad que los DLCs grandes van a costar 30 euros. Probablemente se centrasen como un DLC de los imperios, ¿no? Sería como algo más tangible, más viable. Por ejemplo, es como muy conocido históricamente. No sé si esto se explica en la Alexiada o está acomodado por sentado que pasó en la época. Que tanto el imperio Abásido, los Fatimirs y Bizantio estaban continuamente asaltándose unos a otros. Como si, por ejemplo, estuvieras jugando con un país nórdico en la fecha del 867 y te dedicases a asaltar, por ejemplo, el norte de Francia o las islas británicas. Pues lo mismo sucedió un poco entre los bizantinos y los árabes, ¿no? Que continuamente estaban asaltándose entre ellos, haciéndose como pequeñas escalamuzas. No necesariamente haciendo guerras a gran escala siempre, pero acomodando muy por sentado esto, ¿no? Así que, bueno, desde luego, lo que tenemos claro es que están considerando o se está haciendo un DLC de Bizantio seguro o se acabará haciendo en algún momento. El problema, obviamente, es si va a ser un flavor pack o si va a ser una expansión. Yo, en mi opinión, creo que va a ser más expansión que flavor pack. Lo cual supongo que cuando anuncie el primer flavor pack y vea a la gente que no es Bizantio decepcionará bastantes, porque, obviamente, Bizantio es la parte que más quiere la gente que desarrollen. Pero, bueno, quizá veamos. Esto sería bastante chulo. Quizá un flavor pack para Bizantio y un parche introduciendo nuevas mecánicas. Eso sería espectacular y precioso. Pero también, por supuesto, no hemos nacido ayer, no somos tontos. Y todos sabemos que un DLC en el que introduzcan mecánicas es más atractivo para el consumidor. Y esto Paradox lo sabe. Entonces, probablemente, si introdujeran Bizantio en una expansión, en la que hubiera mecánicas, y aparte Bizantio, pues sería como mucho más atractivo para el consumidor. Entonces habrá que verlo. Todavía no tenemos ni idea de qué objetivos va a perseguir Paradox con este juego, cuáles son las prioridades, qué es lo que están pensando hacer a continuación. Sabemos que con el pase de la Royal Edition de los DLCs deberían llegarnos, gratuitamente, muy entre comillas, tanto dos DLCs cosméticos como una gran expansión. Entonces veremos en qué acaba siendo esto. Con suerte, dijeron que como muy pronto la semana que viene volverían a los diarios de desarrollo, no está confirmado que vaya a ser la semana que viene, pero es una posibilidad. Así que, con suerte, la semana que viene empezaremos ya a tener novedades tangibles sobre lo que está por venir a Crusader Kings 3. Eso sí, sabemos que cuando vaya a llegar lo de Bizantio, se lo quieren currar de forma especial. Y esto es todo por este vídeo, espero que os resulte de interés, sé que tenéis mucho interés en el tema de Bizantino y esperemos que eventualmente lo acaben trayendo y que esté guay. Nada más chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.